Hola guacho, un saludo al IRRA Buenas, IRRA, un saludo, IRRA, a IRRA, tal TOTO, IRRA, nos viniste al cumpleaños, TOTO, TOTO, guacho IRRA, nos viniste, bueno Hola guacho, un saludo al IRRA, que nos viniste al cumpleaños Buenas, buenas, un saludo al IRRA, IRRA, soy Maricón, te hicimos el nuevo cumpleaños, culé Y no llegaste, Maricón, culé, entero, flayte, pero yo soy Pablo Lezcano Y la palma de todos los negros